Y ahora nos comunicamos en San Salvador con la abogada constitucionalista Ruth Eleonora López, jefa de anticorrupción y justicia de la organización salvadoreña Cristosal para analizar la intención del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de reelegirse en la elección de 2024. La noticia dada a conocer el pasado 15 de septiembre ha causado todo tipo de reacciones a favor de quienes apoyan a Bukele y en contra de quienes consideran una deriva autoritaria del mandatario. Los que cuestionan la intención del presidente Bukele de reelegirse aseguran que violenta cuatro artículos de la Constitución salvadoreña, pero Bukele se ampara en una resolución de la Sala de lo Constitucional de septiembre del año pasado en que los magistrados argumentan que solo compete al pueblo decidir si el presidente debe continuar o no. ¿Esto es un asunto jurídico o político? En primer lugar hay que tener en cuenta que la Constitución salvadoreña tiene todo un componente que desarrolla para impedir la reelección continua. Nosotros tenemos una reelección, pero sería una reelección diferida. Es decir, hay que dejar pasar un periodo y según la interpretación constitucional que se hizo en el 2014 tendrían que ser diez años, no cinco. Como textualmente parecía que había una interpretación constitucional anterior. Son más de cuatro artículos. Es decir, estamos hablando de más de siete u ocho artículos que establecen que no es posible la reelección inmediata porque incluso manda a la Asamblea Legislativa a desconocer a esta persona que pueda permanecer un día más en el cargo. Y además hay un impedimento clarísimo que puede verse en el informe único de la constituyente de 1983 donde hay un impedimento para que no pueda ser ni siquiera candidato. Es decir, hay un juego de palabras ahí que han utilizado los que recientemente apoyan en la reelección inmediata en El Salvador. Esto no es un tema jurídico. Jurídicamente es un tema zanjado. No hay posibilidad en El Salvador de una reelección inmediata. Es un tema político. Es una situación como la que ya vivió Nicaragua en su momento. Otro de los argumentos esgrimidos por el presidente Bukele es que los candados para la reelección solo los tienen países del tercer mundo, dijo él. ¿En qué contexto se incluyeron estas prohibiciones de la reelección en la Constitución en El Salvador? En primer lugar hay que tener en cuenta que la historia del constitucionalismo latinoamericano demuestra que esto no es solo un tema del Salvador. En El Salvador fue incluido en 1841, fue la primera constitución en la que claramente quedó establecido que no era posible la reelección de manera inmediata, sino que ya se establecía una reelección diferida. Es decir, había que dejar pasar un plazo. En aquel momento las presidencias de la República se ejercían por dos años, después fueron ampliados a cuatro, hasta que llegamos a una presidencia de cinco años. En nuestra América Latina esto ha sido un fenómeno muy similar. Es decir, hay países que tienen un sistema de impedir totalmente la reelección, ni siquiera diferida, como es el caso de México, por ejemplo, o el caso de Guatemala. Hay países que tienen elección diferida, como lo tiene El Salvador, hay países que tienen una reelección inmediata, como el caso, por ejemplo, y ahí hay que hacer una diferencia, porque una cosa es la reelección inmediata y otra cosa es la reelección indefinida, como podría ocurrir con Venezuela o Nicaragua. Hay otros países que tienen una reelección inmediata, pero delimitada, es decir, por un solo periodo, por ejemplo, el caso de Brasil. Entonces, esto no es un tema de los países desarrollados o no. Esto tiene mucho que ver con el sistema presidencialista o los sistemas parlamentarios. En Europa, por ejemplo, donde hay sistemas parlamentarios es posible que exista la reelección, pero porque el mismo parlamento es el que se encarga de controlar el poder ejecutivo y hay un nivel menor del ejercicio, es decir, del poder que puede ejercer el ejecutivo. En Estados Unidos, por ejemplo, está la posibilidad de la reelección por una sola vez, pero también hay mecanismos como el impeachment que está establecido en aquella constitución. Ahora, si la reelección inmediata está prohibida, ¿quién va a decidir qué es una reelección inmediata? Porque entiendo que quienes están de acuerdo con el presidente Bukele tienen una interpretación específica de lo que es reelección inmediata en el periodo anterior, algo que menciona la Constitución. Esto está relacionado a un hecho que los salvadoreños definimos como la ruptura del orden democrático, que ocurrió el primero de mayo del dos mil veintiuno, cuando fueron destituidos los magistrados legítimos de la sala de lo constitucional. Y fueron impuestos cinco personas que no cumplen con los requisitos para estar en la sala de lo constitucional. Es decir, es lo que en la doctrina se conoce como la correspondencia de los, en este caso, de los, de aquellas personas que resultan ser indispensables, innecesarios para evitar el control del poder, de los incondicionales. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Estas personas que no cumplen con los requisitos para estar en el puesto, resulta que a principios del mes de septiembre del año pasado emitieron un pronunciamiento, algunos lo catalogan como una resolución, teniendo en cuenta de que ellos se constituyen como una sala de lo constitucional, aunque jurídicamente es una sala de lo constitucional impuesta que carece de legitimidad de origen. Y entonces, estas personas emiten esta resolución en un proceso que no tiene efectos para todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Es un proceso que simplemente se reconoce entre partes. Es decir, es porque unos ciudadanos habían reclamado, habían demandado la pérdida de derechos de otros ciudadanos que estaban promoviendo la reelección del presidente. En un auto de sobreseguimiento definitivo, entonces la sala se pronuncia, o esta sala impuesta, se pronuncia diciendo de que la reelección es posible. Así, en términos muy simples. Y utiliza, justamente ese término que estaba utilizando, Cindy, que decía, bueno, lo que está pasando aquí es que no se tiene que, lo que se tiene que tener en cuenta es el periodo inmediato anterior. Y el periodo inmediato anterior, según su lectura, es a partir de la candidatura y no a partir del ejercicio del gobierno. Esto realmente es una falacia jurídica. Incluso, bueno, la RAE ayer se le hizo la consulta y se pronunció sobre esto. El periodo inmediato anterior es precisamente el que empieza, o el que termina, perdón, antes del inicio del periodo presidencial por el que se va a postular. De ahí que no sería posible, bajo ninguna lectura, que esta persona pueda postularse nuevamente a un cargo para el cual no cumple con los requisitos. Y ahí viene un elemento importante sobre la pregunta, y es que ¿a quién le corresponde calificar? En todo caso, tendría que ser el Tribunal Supremo Electoral, que tampoco dudo que lo vaya a inscribir, porque los poderes en El Salvador no son independientes. Sin embargo, es al que le correspondería actuar y delimitar si esta persona tendría o no los requisitos para el cargo, para ejercer la postulación y posteriormente para el ejercicio del cargo. Y según esa sala de lo constitucional impuesta por el presidente Bukele, él puede ser candidato si renuncia seis meses antes de la elección. ¿Va a encontrar algún impedimento o podrá hacerlo? No hay en la Constitución de la República una habilitación como la que establece esa sala impuesta. O sea, incluso hay un impedimento por parte de la Constitución en el artículo 156, muy claro, que dice que no puede renunciar al cargo sino por causa grave. Una causa grave es una enfermedad o una situación similar. Entonces, está impedido constitucionalmente poder renunciar. La figura que se han inventado es que tendría que pedir un permiso, pero realmente esto no es una condición habilitante. Es decir, no hay una alternativa, no hay constitucionalmente una salida porque no está previsto precisamente en la Constitución salvadoreña la posibilidad de la reelección inmediata. ¿Pero habrá algún mecanismo imparcial para ambas partes que pueda dilucidar y tener, digamos, un fallo final sobre estos desacuerdos que hay de la interpretación de la Constitución sobre si el presidente podrá o no legítimamente asistir a la votación de 2024 como candidato? No hay. Porque en El Salvador los poderes están cooptados, no hay poderes independientes. Es decir, para eso constitucionalmente estaría la Sala de lo Constitucional o estaría el Tribunal Supremo Electoral o incluso la misma Fiscalía General de la República porque aquí podría haber, de alguna forma podría estarse constituyendo un posible delito. Sin embargo, nuestra Constitución, aunque ofrece esas alternativas, lo cierto es que materialmente El Salvador no tiene ninguna condición para establecer desde un poder independiente un incumplimiento por parte del gobierno de la normativa constitucional y menos desde el presidente de la República, que es quien precisamente ha promovido la cooptación del poder para evitar que sus decisiones y sus actuaciones sean controladas. ¿Y qué reacciones hay en El Salvador ante esta noticia, Ruth Eleonora? Las reacciones han sido diversas. Una parte de la población apoya al presidente y, como ya se ha establecido anteriormente, miren, esto no es un tema de si me gusta, si no me gusta, si se le quiere o no se le quiere, si es amado o no. Esto, al igual que ha pasado en otros de nuestros países de América Latina, es un problema de seguir las reglas del juego o de querer romper las reglas del juego para mantenerse en el poder, que es justamente lo más grave. La población puede decir, mire, pero es que nosotros lo queremos. Igual también van a querer dejar de pagar impuestos, por ejemplo. Y el pago de impuestos no está en cuestión porque la Constitución lo exige. Entonces, no es posible que este tipo de argumento sea el que sustente en una reelección. De todas maneras, yo he insistido en que si hay una posición de apoyar al presidente, pues entonces lo que debiera ocurrir es que el presidente se postule cuando le corresponda, pero no romper el espacio constitucional, romper el marco constitucional para poder o para querer mantenerse en el poder. Por otra parte, también hay personas que han expuesto sus razones. Algunos lo llaman de oposición, pero no necesariamente es un tema de oponerse o de oponerse al gobierno. Es simplemente de el respeto a las reglas, a la Constitución y a las leyes. ¿Pero hay oposición a Bukele en El Salvador? ¿Tiene la oposición un candidato, por ejemplo? La oposición, en todo caso, tendría que ser ejercida, en el caso de la candidatura presidencial, por los partidos políticos que son los únicos habilitados en El Salvador para promover una postulación. No hay una candidatura independiente o no partidaria para la elección presidencial. Sí, hay partidos de oposición, por supuesto, que tendrán que tener y tendrán que mostrar su oferta partidaria en el momento que corresponda, porque ese es otro elemento. Ahorita lo que hay es un uso y abuso de los recursos públicos para la promoción de una figura presidencial. Faltan casi 18 meses para la elección, un poco menos de 18 meses para la elección, y ya la persona que más posibilidades tendría materialmente para correr en una candidatura, porque va a tener más recursos, los recursos del Estado, ya hizo su anuncio. Entonces, eso también demuestra cómo se está anunciando el abuso y el uso del poder desde el Ejecutivo para la promoción de una candidatura presidencial. ¿Pero es visible la postura de esos partidos de oposición que usted menciona, los partidos tradicionales ARENA, FMLN o cualquier otro que se presente como opositor o adversario del proyecto de Bukele? Los partidos tradicionales están bastante golpeados, ¿no? Están bastante desactivados también en cuanto a su estructura. Ya no son los partidos grandes, los partidos fuertes que en la década anterior fueron parte del gobierno, hicieron gobierno en su momento. Pero hay partidos nuevos que también tendrán nuevos liderazgos, nuevas figuras. Hay personas también, o sea, el mundo político en El Salvador no termina con nuevas ideas y tampoco termina con los partidos tradicionales. Es decir, hay otras figuras también dentro del marco político del país que pudieran ser promovidos. Eso tendrán que ser los partidos políticos los que hagan sus evaluaciones en el momento correspondiente. Pero es relevante que en este contexto político se mantenga las reglas del juego electoral. Es decir, lo que está en riesgo en estos momentos es un proceso electoral con integridad. Desde el momento en que una candidatura electoral se presenta sin cumplir con los requisitos, estamos frente a las puertas de un fraude electoral. Y si a esto le sumamos el uso y el abuso de los recursos públicos para la promoción de las candidaturas, esto viene a reforzar más la tesis de que las elecciones del 2024 no serán elecciones realmente equitativas y con integridad. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.